Está cortado el acceso al puente Pueyrredón desde la avenida Mitre por esta protesta que estaba anunciada para las 7 de la mañana de los trabajadores de la planta de Kimberly Clark, que está en Bernal y donde se ha cerrado la producción hace ya varios días. Son 200 personas las que se han quedado sin trabajo y desde ese momento se han sucedido las distintas protestas. En el caso de hoy, con este corte en el puente Pueyrredón, están reclamando que el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires entregue las herramientas y que el plan de crisis que han presentado los trabajadores les permita seguir funcionando. Lo que dicen ellos es que una empresa como Kimberly Clark, de alcance global, no puede presentar un preventivo de crisis por la fábrica de Bernal y desde ese momento están en conflicto. Han llegado apenas 5 minutos después de lo previsto, estaba anunciado para las 7 de la mañana y se han encontrado con este operativo que se nos ha hecho habitual últimamente, el de la super valla instalada aquí a la subida del puente Pueyrredón desde la avenida Mitre. Está totalmente cortado ese acceso, no se puede ir desde Mitre hacia el puente Pueyrredón y sí están habilitados tanto la bajada hacia la avenida Belgrano como el acceso que va desde Hipólito Yrigoyen, desde Pavón. Bueno, aquí el cierre total, como podés ver, es solamente desde la subida desde Mitre. No es muy numerosa la manifestación, deben ser unos 50 o 60 los trabajadores de la empresa que están siendo acompañados por distintas agrupaciones políticas de izquierda. Allí podemos ver las banderas del Partido Obrero, del MAS también, y según anunciaron se van a quedar aquí unas dos horas aproximadamente. En esto también se cumple algo que hemos visto en muchísimas protestas, un cierre que empieza a las 7 de la mañana y que se extiende habitualmente hasta alrededor de las 9 de la mañana. Allí está también, ustedes la pueden ver, la super valla ya completamente desplegada, evitando que puedan acceder al puente propiamente dicho, pero por el momento no hay más que la manifestación y el sonido de los bombos. Este reclamo que hemos visto se había anunciado para las 7 de la mañana y que vamos a tener el corte en el puente Pueyrredón o en el acceso, en realidad, hay que decirles, de la avenida Mitre al puente Pueyrredón durante aproximadamente dos horas. Gracias.